Hola, soy la licenciada Andrea Ramírez Male, directora del Departamento Académico de Gastronomía de la Universidad Privada del Valle. Este laboratorio está diseñado para realizar prácticas especializadas en panadería tradicional, panadería internacional, elaboración de masa madre, algunos procesos de fermentación. Está equipado con hornos de última tecnología, con una fermentadora, con batidoras profesionales, con amasadoras. En este laboratorio, nuestros estudiantes interactúan desde el segundo semestre con la posibilidad de desarrollar investigaciones y prácticas para fortalecer su formación académica. Elige bien, Univalle para toda la vida. Univalle para toda la vida.